Oye, fumón Llegas a tu casa, te agarras tu repito, te pegas tu margen ¡Te puedes avalar! Todo fumarote, de muchos colores Ojo haciendo el rojo y aire en tu palma ¡Te puedes hacer! Tu viejo se te acercas ¡Te puedes hacer! Tu viejo te abrió Oye, fumón Todo el ritmo Toda la tierra, toda la tierra y nunca comparte Oye, fumón Todo el ritmo Pase un campeón que lejame volar Filas flacos Déjame volar Filas vacos con el 120 ¡Déjame volar! Sales al colegio, llega al recreo, te amas tu distrito, te pones a volar Todo volarote, con la boca abierta ¡Huntado la daré! ¡Ya lo trataste! ¡Te respeté! ¡Tu profete te acercas! ¡Te respeté! ¡Tu profete te abrió! ¡Oye, fumón! Todo el ritmo ¡Garras, garras, garras, garras y nunca comparten! ¡Oye, fumón! Todo el ritmo ¡Basi toque y toque! ¡Déjame volar! Filas flacos ¡Déjame volar! ¡Mira, muchachos! ¡Déjame volar! Pila flaco, déjame volar Pila flaco, déjame volar Pila flaco, déjame volar Pila flaco, déjame volar Gracias, arrecho Pila flaco, déjame volar Muchas gracias a todos por venir muchachos Qué bacán Gracias, arrecho Gracias, arrecho Oh no Oh no Yo soy, yo soy un tipo normal Yo soy, yo soy un tipo normal Yo soy, yo soy un tipo normal Tonto tu vienza terrestre Tengo yo de Marte Conquistaré a que te irá Y tu mundo yo goberaré Y tu mundo yo estaré ¡Gracias! ¡Gracias! Y tu mundo yo estaré Y tu madre ¡Gracias! Yo soy, yo soy un tipo normal ¡Suscríbete al canal!